¡Suscríbete al canal! Pescuezo de ventaja sobre el número 2, Miss Monard. A medio cuerpo abierta lo hace el 14, Doña Paulina. La cuarta posición para el 9, Córsiga. Por los palos el número 4, Kip Emperor. Más abierta viene avanzando el 8, Fina Huichén. Poste de marcatorio de los 800. Con el 2, Miss Monard. Pequeña ventaja sobre el 10, Cancionista Cat. Se arrima el 14, Doña Paulina. Más abierta el 9, Córsiga. Las participantes de la segunda van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con el 2, Miss Monard. Como a puntera mantiene ventaja sobre el 14, Doña Paulina. Abierta carga el 9, Córsiga. Por dentro el 8, Fina Huichén. Desde el fondo lo viene haciendo el 12, Ole Madrid. Más abierta el 6, Tectónica. Descuenta ya los últimos 400 metros de carrera. Abierta el 9, Córsiga. Saca ventaja sobre el 2, Miss Monard. Cerca el 8, Fina Huichén. Más abierta el 12, Ole Madrid. Más abierta lo viene haciendo el 6, Tectónica. Descuenta ya los últimos 150 metros de carrera. El 9 en la vanguardia. Accionando con ventaja sobre el 12. Que incitan al final. Pocos metros por el disco. Por dentro el 9, Córsiga. Mantiene ventaja sobre el 12, Ole Madrid. Y cruzaron el disco.